Un poquito ahora de lo que hablamos recién, Robert, que tiene que ver con el mercado y esta fuerte suba que hemos visto en las últimas semanas, también hay un factor internacional, pero sin dudas, varios cuestiones o varios motivos locales también han impactado y han hecho que muchas de las acciones argentinas vuelen, tanto en Wall Street como en la bolsa local. Y para ello ya lo tenemos en línea a Matías Roig, que es el director de Portfolio Personal Inversiones. Matías, ¿cómo te va? Juan Pablo Marino te saluda. Buen día, Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias por atendernos, Matías. Y un poco la primera pregunta que te quiero hacer es justamente, bueno, ¿qué estás viendo vos en términos de causas, motivos, qué ha hecho impulsar a las acciones argentinas en los últimos días que sin dudas han visto un rally que no veíamos desde hace mucho tiempo, ¿no? Sí, a ver, empezó, digamos, para unas dos semanas, como bien decías vos, digamos, la verdad que sorprendió un poco a todos la velocidad, digamos, con la que han subido las acciones. Recién creo que el día de ayer, y bueno, hoy estaban todavía un poquito para arriba en dólares, pero creo que recién el día de ayer y antes de ayer fueron los primeros días, digamos, que tuviste un poquito, no una toma de ganancia, sino un descanso, digamos, por algún modo después de las fuertes subas. Y lo que empiezo a ver un poco, o la apuesta de todos los inversores que empezamos a ver, es justamente por lo que comentabas vos, por el tema electoral en Argentina. A ver, el escenario internacional, que también vos lo marcabas y coincido totalmente, digamos, que rompe todos los días prácticamente récords, récords máximos históricos, también lo teníamos hace dos, tres semanas, digamos, ¿no? Entonces, lo que ha cambiado para la Argentina es un poco la expectativa electoral con respecto a muchos inversores apostando, digamos, a un resultado no favorable en la provincia de Buenos Aires para el oficialismo. Y obviamente se mueve mucho en función de las encuestas, y creo que lo viste claramente, digamos, este día lunes, después de los resultados que ocurrieron en la provincia de Corrientes, es que, sobre todo, muchos inversores de afuera empiezan a extrapolar ese resultado contra los resultados anteriores, y cómo se podría traducir eso a nivel nacional. Entonces, claramente viene por el lado electoral principalmente, hará diez días, la verdad, que empezaron a surgir los rumores del tema del acuerdo con el Fondo Monetario, me parece que eso fue más un rumor poco fundado, sobre todo que se ve antes de las elecciones, digamos, ¿no? O sea, todo el mercado, pues, a que va a haber un acuerdo con el Fondo Monetario, pero seguramente va a ser poza elección, por lo cual, creo, como decías bien vos antes, obviamente el clima internacional ayuda, eso es importante, Argentina se mueve mucho de la mano de lo que pasa en Brasil, Brasil fue una recuperación también en los últimos días, pero me parece que el driver hoy es el tema de la apuesta electoral. Ahora, teniendo en cuenta lo que ha pasado, por ejemplo, en 2019, que, digamos, es cierto, con todo lo que pasó, la pandemia en el medio, por ahí se pierde un poquito lo que pasó en aquel momento, pero, a ver, para muchos de los que están en el mercado saben que aquello fue una caída brutal, justamente la apuesta del mercado era que, lo decíamos en el comienzo del programa, que por ahí en las PASO, Mauricio Macri no perdiera por tantos votos frente a Alberto, como para estar con chances en la primera vuelta. Finalmente, las encuestas marcaron algo que no sucedió en la realidad. ¿No está ese temor o hay una mayor cautela después de aquello que generó una caída histórica del mercado al otro día de las PASO? Sí, obviamente que está, y sobre todo para todos los inversores que lo sufrieron, digamos, está ese recuerdo presente, pero me parece también, Juan Pablo, destacar, en este caso es una elección legislativa de medio término, no estamos hablando de una elección presidencial, y el segundo punto es, hoy las valuaciones de las compañías argentinas en Panares valen el 25-30% de lo que valían el día anterior a las PASO, 30-40%, dependiendo de la acción, por lo cual, digamos, todo tiene un precio, por damoslo de algún modo, ¿no? O sea, me parece que, obviamente siempre existe, digamos, el caso de que al mercado no le gusta el resultado electoral, la posibilidad de una baja, pero me parece que la magnitud de esa baja debería ser mucho más leve de lo que fue en ese momento, primero por una elección legislativa y segundo por el tema de las valuaciones, ¿no? Seguro, seguro. Ahora, ¿cómo viene y cómo estás viendo vos la performance del Tesoro en las licitaciones, que cerró un agosto complicado, ¿no? Teniendo en cuenta que venía con un refinanciamiento por encima del 100%, 120, 130 en algunos meses incluso, pero cerró el mes de agosto con un rollover, así se denomina en la jerga del mercado, por debajo del 100%, y esto obviamente va a generar que el Banco Central deba emitir más pesos. ¿Crees que, digamos, se le vienen meses complicados a partir de lo que ha sucedido en agosto al Tesoro? ¿Crees que debe cambiar la estrategia? ¿Cómo analizás estas últimas licitaciones? Bueno, sí, analizamos no solamente el rollover, sino lo adicional que tendría que tomar, digamos, para el déficit de este año y todo, viene, te diría, hace un par de meses, está complicada la situación, digamos, ¿no? Creo que el gobierno hizo un cambio, cuando hizo el cambio, digamos, de permitirle a los bancos poder licitar, digamos, estas licitaciones con productos amplios de un año, obviamente que eso tiene un efecto monetario expansivo, porque es prácticamente plata que nos está colocando en la ley que los bancos colocan ahí, por lo cual, digamos, no es asistencia directa, pero tiene un efecto similar, y obviamente que en estas últimas semanas, digamos, como bien marcadas vos, está más complicado, creo que el Tesoro va a tener que ser más agresivo con las tasas que ofrezca y los productos que ofrezca, siempre en un escenario preelectoral, digamos, y pasó en el 2019 también y todo, siempre tenés ese temor, por llamarlo de algún modo, que a medida que te acercás a las elecciones es más difícil para el Tesoro, digamos, en un país como Argentina, poder hacer las renovaciones, digamos, ¿no? Por lo cual, tampoco nos sorprende tanto, me parece que es un escenario más o menos que venía perdiendo mucha gente, digamos, que a medida que nos acercáramos a las elecciones iba a ser un poco más complicado todo. Matías, ¿qué tal? Te saludo a Roberto Bellato. Te quería preguntar puntualmente, en realidad volviendo al tema de la suba del Merval, pero puntualmente por los papeles, sí, por las acciones de Denor, que está mostrando dentro del alza general un incremento mucho más marcado. En agosto tuvieron el 60%, acumulado lo que va del año, más del 115%. Hoy vuelve a registrar una nueva alza, está cerca del 3%. ¿Qué pensás que podría explicar, en particular, esta suba de Denor? Me parece que todas, principalmente las servicios públicos, como zonas del Norte, digamos, pueden ser transportadoras del sur, transportadoras del norte, son la apuesta más electoral a un cambio futuro en la Argentina de gobierno, sobre todo por el tema tarifario, digamos, ¿no? Entonces me parece que son por ahí las apuestas más agresivas ante un cambio electoral, y después, si querés, le siguen los bancos, donde ves que los bancos, por un tema de liquidez, también, digamos, por más que no creo que no tengan ningún efecto inmediato, en sus balances, ni nada, un cambio electoral viene por un tema de liquidez, que es donde apuestan los inversores extranjeros. Después hay un tema también del floating, del flujo, de con cuánta plata se puede dar a mover un papel, por ahí, todo el mundo mira mucho siempre el Banco Galicia, porque por el nivel de volumen operado, YPF, son las que más se operan en Estados Unidos, digamos, ¿no? Y por ahí otros papeles con un menor caudal de ingresos de fondos generan una suba más abrupta, ¿no? Te hago la última, Matías, si tiene que ver con, bueno, la cuestión inversora, ¿no? En las decisiones para aquellos que, bueno, saben que se viene quizás un periodo de mayor volatilidad, en términos electorales, siempre ha pasado eso en Argentina, preguntarte por eso en principio, ¿no? ¿Cómo esperar las elecciones que están recomendando para los inversores, sabiendo de diferentes perfiles de inversión? y puntualmente te consulto por los bonos argentinos en dólares que, bueno, sabemos que desde la reestructuración del año pasado todavía acumulan una pérdida. Quizás, ¿ves como posibilidad los bonos argentinos están en buenos precios para ingresar teniendo en cuenta todo lo que puede llegar a venir? Sí, ahí depende mucho Juan Pablo, digamos, como decimos, del perfil del inversor, obviamente que hay perfiles mucho más conservadores y por ahí con peso en lo que hoy están buscando principalmente alguna cobertura ante algún movimiento del tipo de cambio oficial, como pueden ser todos los instrumentos de las link, los bonos de las link, los bonos de las link, por ahí ha pasado un poco, digamos, el furor por todo lo que fue bonos que ajustan por inversión, por ser, que fueron los primeros cuatro o cinco meses del año y ahora como se ha desacelerado la inflación, los inversores prefieren una cierta cobertura del tipo de cambio oficial o por ahí buscan algo de instrumentos que ofrezcan cierta tasa de interés arriba del 40, 42%, como pueden ser algunas letras. Con respecto a los bonos en dólares, me parece que va mucho en tándem con lo que hablábamos de las acciones en el sentido de que va a ser muy importante para los bonos argentinos lo que pase en el escenario electoral, lo que venga después con el fondo monetario y si la Argentina logra consolidar algún tipo de programa económico. En el escenario donde esos drivers se mueven para donde quiera el mercado, obviamente que tienen cierto potencial. Pero después de la experiencia como mercados que tuvimos en 2019, por ahí todo el mercado, digamos, salvo aquel que es muy agresivo y quiere hacer una apuesta puntual, digamos, antes de las elecciones, el mercado te diría que lo que está haciendo principalmente es esperar a que se va armando esas cosas y a medida de eso ir armando posiciones. Bueno, veremos qué sucede finalmente en 10 días, porque a partir de las PASO es la foto de lo que finalmente se puede llegar a esperar para las elecciones generales de noviembre, ahí veremos con más sustancia argumentos en qué invertir, ¿no? Así que seguramente ahí se vienen algunos reajustes de carteras y te vamos a estar consultando. Matías, muchas gracias. Un abrazo. Chao, chao. Hablamos con Matías Roy, director de Porfolio Personal Inmersiones, hacemos pausa musical y seguimos con más del Mirador.